Acompáñame en otro capítulo del huerto sin excusas, donde empezar un huerto es cosa de niños. He reunido las aromáticas más famosas, bonitas y sabrosas para enseñarte lo fácil que es cultivarlas en casa. Yo tampoco me lo creería si no lo hubiera hecho antes. ¿Cuándo empezar? Puedes empezar este bancal de aromáticas en cualquier época del año, siempre que las condiciones climatológicas sean las adecuadas para las plantas que tú hayas elegido. Yo lo haría preferentemente en verano o en otoño y evitaría el invierno y el verano. ¿Qué plantas poner? En este pequeño espacio tenemos albahaca, cebollino, hierbabuena, incienso, menta, perejil, romero y tomillo, que son mis aromáticas preferidas porque son todas muy bonitas, riquísimas, productivas y de pocos cuidados, justo como a mí me gusta. Elige las que tú prefieras y si tienes duda por ser principiante, pregunta en la tienda y a tus vecinos qué plantas se dan con buen lustre en tu zona. ¿Dónde empezar? Como ves, no hace falta una gran inversión para empezar a cultivar. Se trata de unos cuantos bloques de hormigón. Puedes hacer esto mismo a mayor o menor escala y con objetos reciclados. En cualquier sitio va a ir genial si sigues los pasos. ¿Cómo elegir la zona? Elige una zona que tenga más de 6 horas de sol directo o bien que tenga semisombra todo el día. Sustrato. Podría simplemente llenar el hueco con sustrato abonado y trasplantar, pero esa tierra polvorienta del fondo nos puede ayudar mucho en la nutrición de nuestras plantas a largo plazo. Así que la mantengo, añado humus de lombriz, estiércol muy maduro y riego. Como la tierra del fondo es muy arcillosa, es muy frecuente que el agua no drene bien, así que remuevo una segunda vez y ahora sí añado sustrato abonado y cobertura. ¿Cómo empezar? Puedes hacer siembra directa, semilleros, esquejes o trasplantar alguna de tus plantas, pero si es tu primera vez te recomiendo que compres unas plantidas en un vivero. Cosecha. Puedes cosechar las plantas de una vez cortando el tallo central, pero lo más común es ir cosechando tallos cada pocas semanas. Aunque lo más frecuente es consumir las hojas, en ningún caso cortaremos las hojas directamente de la planta porque eso debilita y envejece a nuestras plantitas. Cuidados. Otra gran razón para cultivar este grupo de plantas es que solo necesitan dos cosas y la segunda cosa es opcional. Lo primero es el riego, hay que regar poco pero con mucha frecuencia. Lo segundo es la poda. Estas plantas pertenecen al grupo denominado plantas de corte porque se desarrollan mucho más cuando podas los tallos con frecuencia. Si no las podas, simplemente tendrás plantas más altas que frondosas. La decisión es tuya. Plagas y enfermedades. Aunque se utilizan con frecuencia para repeler plagas, también pueden sufrir el ataque de pulgones, mosca blanca, cochinilla algodonosa, minadores, trips, caracoles y orugas. Por suerte, todas estas plagas se pueden combatir con el propio control biológico que ofrece la biodiversidad del huerto. Y si va a mayores, con jabón potásico y aceite de neem. En el capítulo de hoy hemos visto que sencillo es tener un bancal con las aromáticas más famosas, bonitas y sabrosas en casa. Espero que te haya gustado y te animes a hacerlo. Nos vemos en otro vídeo del huerto sin excusas, donde empezar un huerto es cosa de niños. ¡Hasta luego!